Hola, quiero ser tu congresista para ayudarte a realizar tu sueño americano. Tom Gill es el candidato demócrata para el Congreso de los Estados Unidos. Tom Gill quiere ser tu congresista para crear trabajos, hacer la reforma migratoria y para representar a todos, incluyendo el pueblo hispano. Tom Gill para el Congreso. Soy Tom Gill y apruebo este mensaje.